¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando, mas no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas, nada cambiará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable Es culpable la vida Que te empuja y te obliga y te aleja de mí Yo renunciaré a tu amor A tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo en tu lecho Sintiéndote en mí y yo en ti No renunciaré a tu piel A la forma que siempre te amé Al perfume que deja tu cuerpo Amo en mi cuerpo al sabor De tu gota No renunciaré Ven a mí Que a partir de mañana A la vez Que tus labios me decen Que tu cuerpo me abrace Que tu vientre reciba mi último adiós No renunciaré No renunciaré a tu amor No renunciaré a tu amor A las horas contigo en tu lecho Sintiéndote en mí y yo en ti No renunciaré a tu amor No renunciaré a tu piel A la forma que siempre te amé A las horas contigo en tu lecho En tu cuerpo, en tu amor A la vida no renunciaré No renunciaré a tu piel